Rodolfo, una consulta, aparte de tu explosión y velocidad, ¿qué aporta al grupo a un jugador joven como usted? Yo creo que las ganas de querer hacer bien las cosas, la ilusión de poder hacer un buen ajuste con este nuevo cuerpo técnico. La buena música. Sí, por ahí la buena música, tratar de, no, más que nada acoplarnos bien al grupo, tratar de conocernos bien a fondo y conocer al cuerpo técnico. ¿Cree que esta nueva posición, más arrancando un poco más de atrás, puede influir en qué posición te ponga el técnico? Yo creo que él me conoce bastante, ha estado conmigo en libertad y sabe dónde le puedo rendir y en la posición que me ponga él tratar de hacerlo de la mejor manera.